Pasadas las 9 de la mañana se produjo el incendio que afectó el inmueble del Hogar de Cristo de calle Balmaceda. Al lugar llegaron 5 compañías de bomberos para controlar el fuego e impedir su propagación al local y vivienda con indantes. Allí funcionaban la dirección, operaciones, recursos y una lavandería, los que resultaron afectados en su gran mayoría a raíz del fuego y el agua. Tenemos daños más o menos en un 90% de una casa de material ligero, dos niveles, y con otra propiedad que también pertenece al Hogar de Cristo en la parte de atrás. En estos momentos tenemos, digamos, aparentemente la zona focal en el segundo piso, ya el incendio está controlado, teníamos un problema con la ferretería que está al lado derecho del local y la otra casa colindante por el cerro. Afortunadamente no tienen daño ni por el fuego ni por el agua, solamente efecto del humo nomás. Alrededor de las 9 y media de la mañana se produjo una explosión. En este minuto no sabemos cuál es el origen del incendio. Hubo un cortocircuito además y comenzaron las llamas. Afortunadamente no solamente son pérdidas materiales. Había muy pocas personas trabajando en el recinto, ya que la mayoría nos encontramos de vacaciones. Y queremos ver ahora qué pasó con las cosas que quedaron, si podemos recuperar la información de nuestros computadores, sobre todo porque es información con la cual nosotros administramos el hogar. Así que nada, esperar a ver cuáles son los resultados y ojalá si la comunidad pueda ayudarnos con ropa de cama, frazada, sábanas, que eran las cosas que nosotros almacenamos, sobre todo en la parte de atrás donde funcionaba la lavandería de nuestros adultos mayores. Hay seguros comprometidos, eso todo se maneja en nuestra casa matriz que está en Santiago, así que hay que esperar esos resultados. En la dirección del hogar de Cristo se precisó que pese a que contaban con seguros comprometidos, deberán resolver si vuelven a ocupar la siniestrada casa una vez reparada o continúan funcionando en la residencia de adultos mayores para abaratar costos.